Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Eso es que es un tema que nos parece interesante conocer para todo el mundo, especialmente para este colectivo. Así que hemos invitado a Aroa Silvestre, nutricionista, voluntaria de Cruz Roja y también la persona que está al frente de dichos talleres, pues para poder conocer exactamente los consejos que se dieron a los asistentes. Aroa Silvestre, bienvenida, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos, porque además este es un tema importante, ¿no? Sobre todo para las personas que tienen diabetes 2 y también sus familiares, amigos y también es bueno conocerlo, ¿no? En general, cómo debe ser esa dieta. En primer lugar, me gustaría preguntarte por poner un poco y establecer exactamente qué ocurre con nuestros niveles de glucosa en sangre cuando tenemos diabetes. Bueno, lo que principalmente sucede es una hiperglucemia, es que sube la glucosa en sangre, bien porque nuestro páncreas no produce insulina, lo produce de forma minoritaria o bien porque las células de nuestro cuerpo no están captando como deberían esa glucosa. Entonces, básicamente lo que hay es mucha glucosa en nuestra sangre y al final la tenemos que eliminar por la orina y no se está utilizando. Este es un problema, bueno, pues que al final lo que hace es que las personas tengan que tomar medicación. Entiendo. ¿Y los alimentos que tomamos o que podemos tomar, cómo afectan a la glucosa, al nivel de glucosa? Bueno, hay alimentos que afectan más y otros que afectan menos a la glucosa en sangre, aumentan más o menos esa glucosa en sangre. Lo que es importante es la cantidad de esos alimentos que consumimos y, bueno, y también el nivel nutricional que tienen esos alimentos. Para ponerte un ejemplo así muy sencillo, dos galletas pueden tener 20 gramos de hidratos de carbono que suben el nivel de glucosa en sangre, pero una manzana también tiene esos 20 gramos de glucosa, de azúcares que suben la glucosa en sangre. Pero claro, una manzana es nutricionalmente mucho más interesante que dos galletas. Entonces, ahí está un poco el jugar con los alimentos y si son interesantes o no nutricionalmente. ¿Y cuál sería la mejor dieta para tener controlada la diabetes? ¿Qué alimentos deberíamos incluir en esa dieta? ¿Cuáles deberíamos evitar? Bueno, a mí no me gusta hablar de dieta porque la dieta tiene como una connotación negativa. Muchas veces cuando estamos pensando dieta es como estamos a régimen y hay que quitarlo todo. Y, sin embargo, lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar ese concepto por tener unos hábitos saludables. Principalmente tenemos que incluir en nuestra base la fruta y la verdura, que nos cuesta mucho. Y, sin embargo, es lo que tenemos que priorizar y seguir con alimentos que sean nutricionalmente interesantes. Los hidratos de carbono, si pueden ser las harinas que sean integrales y luego también la cantidad que ponemos. Entiendo. Dentro de las frutas y vegetales, ¿algún tipo en especial resulta especialmente interesante tomar? En principio, con que incluyamos una gran cantidad de frutas y verduras en nuestra alimentación es suficiente. Es verdad que hay personas que padecen diabetes tipo 1, que es la insulina dependiente. Estas personas sí que tienen que tener un poco más cuidado entre unas frutas y otras, sobre todo las que están más maduras, suben el índice glucémico más en sangre. Pero, en general, este taller que va dirigido a personas adultas con diabetes tipo 2, lo que es importante es cambiar los hábitos de vida saludable, que es lo que les ha llevado seguramente a padecer esta enfermedad. Entonces, ya con la inclusión de estos alimentos en la dieta, suele ser un paso bastante importante para los cambios en la enfermedad. Bueno, nos ha hablado de frutas y vegetales. Por un lado, también granos integrales en cuanto a carnes, pescados, productos lácteos también. ¿Por cuáles nos deberíamos decantar? Bueno, siempre las carnes magras son quizás más interesantes. Es importante destacar que las personas que padecen diabetes tipo 2 tienen más propensión de tener enfermedades cardiovasculares. Entonces, esto va ligado, lo que significa que la dieta tiene que estar basada en productos saludables. Entonces, siempre las carnes magras son más interesantes, los pescados azules, aunque también los blancos. Lo importante es eliminar aquellos productos como los ultraprocesados, la bollería industrial, quitar todos los embutidos, bueno, todos, la mayor parte de los embutidos. Hacer una dieta equilibrada incluyendo estos productos. También tengo entendido que hay que evitar determinados productos que tienen azúcares agregados. Por ejemplo, zumos, ¿no? También este tipo de bebidas azucaradas, no vamos a decir marcas, pero bueno, nos podemos imaginar cuáles son, ¿no?, que pueden incrementar ese azúcar. Sí, bueno, al final los refrescos y también el alcohol son dos productos muy importantes que hay que limitar muchísimo en la diabetes. Con los zumos pasa una cosa muy interesante y es que las personas creen que cuentan como piezas de fruta. Y claro, cuando estamos quitando toda la fibra y todos los elementos importantes que tiene la fruta, al final estamos haciendo una bebida separada. Entonces, nunca se deben sustituir las piezas de frutas por zumos. Y luego también, importante saber diferenciar entre lo que es un zumo de fruta y un néctar, que en el precio en el supermercado hay mucha diferencia. Y un néctar tiene, bueno, elementos añadidos, aparte del azúcar, que no son nada interesantes nutricionalmente. Ajá, entiendo. He estado mirando en internet que, hablando de, bueno, pues estos planes de comida, ¿no?, cuando uno tiene diabetes, y hablaban del método del plato, un poco para saber exactamente la cantidad que podemos tomar o que deberíamos tomar mirando en el plato, que sería más adecuado, ¿no?, para nuestra situación de salud. ¿Exactamente en qué consiste este método del plato? Bueno, el método del plato, también conocido como el plato de Harvard, es muy interesante a nivel visual para trabajar con las personas. Yo lo utilizo mucho en mi taller para que las personas aprendan a visualizar y a ver de una forma más concreta qué es lo que tienen que comer. Entonces, nos imaginamos un plato, la mitad del plato son vegetales, un cuarto de ese plato son proteínas y otro cuarto son hidratos de carbono. Entonces, yo, bueno, pues utilizo mucho esto en el taller, le pongo imágenes de platos y les invito a que participen y a que me digan, este plato se ajusta al plato saludable, no se ajusta, entonces, bueno, a la gente le llama mucho la atención lo típico, la tortilla de patata, ¿no? Dicen, ¿cómo no va a ser saludable una tortilla de patata? Bueno, ¿qué le podemos añadir? Bueno, podemos añadir ensalada, le podemos añadir vegetales a esa tortilla, igual que ocurre con las lentejas, ¿no? Las lentejas estamos acostumbrados a ponerles morcilla, bueno, morcilla, chorizo y un montón de cosas. Tenemos que añadirles verduras y, pero bueno, es muy interesante el utilizar ese plato para que la gente visualice cómo debemos hacer en el día a día nuestras elaboraciones y que se ajusten a una alimentación saludable. Otra cuestión, tengo entendido que debemos tener en cuenta, por ejemplo, si vamos a comer con un amigo o con una amiga que tenga diabetes 2 o bien le invitemos a casa, aparte de pensar en un poco la comida que le vamos a ofrecer, también está el tema de la regularidad en cuanto a la ingesta de las comidas, ¿no? Que los diabéticos es una cuestión que deben cuidar mucho, el comer siempre a la misma hora, digamos, tener esa regularidad. Sí, esto es muy importante en pacientes en diabetes tipo 1 o en diabetes tipo 2 que ya son dependientes de la insulina porque al final nuestro organismo se autogestiona con los niveles de glucosa. Pero claro, cuando no tenemos insulina en el cuerpo y tiene que ser introducida de forma, por inyecciones en nuestro cuerpo, claro, debemos regular la cantidad de los hidratos que estamos comiendo y las horas, porque si pasa mucho tiempo entre una comida y otra, nos baja el nivel de glucosa en sangre, no hay insulina capaz de regular esa glucosa y al final, bueno, aparecen las hipoglucemias y puede que nuestro amigo se maree. Pero bueno, las personas que tienen esta enfermedad están bastante acostumbradas a calcular y a valorar los niveles de glucosa que tienen en sangre. Pero bueno, siempre es interesante preguntar y ver que nos preocupamos por las personas. Y ya por último también, aunque esto no entra dentro de la cuestión de alimentación, también es importante que las personas con diabetes 2 cuiden y hagan ejercicio físico, ¿no? Pero vamos a explicar exactamente qué tipo de ejercicio físico sería el más adecuado para cuidarse. A ver, lo más importante es hacer ejercicio físico. Está clínicamente demostrado que el ejercicio físico en las personas con diabetes aumenta la captación y por parte de las células diana de la glucosa. Entonces es importante que las personas que padecen diabetes tipo 2 tengan constancia de que su enfermedad puede mejorar mucho o que puede dejar de evolucionar la enfermedad si se realiza actividad física. Es verdad que el tipo de actividad física debe ser individualizado. Porque claro, una persona que tiene 30 años y que tiene una movilidad muy activa no puede hacer el mismo ejercicio que una persona que tiene 80 años y que padece la misma enfermedad. Entonces siempre hay que individualizar en cada persona. Pero una hora de actividad física al día es súper, súper importante para las personas que padecen diabetes. También es importante destacar que las personas que tienen diabetes tienen dos tratamientos. Tienen un tratamiento farmacológico y tienen un tratamiento nutricional. Y esto es fundamental que quepa en que es tan importante tomarse la pastilla para la diabetes como el cuidar nuestra alimentación. Bueno, pues hemos tomado buena nota de estos consejos que nos dan desde Cruz Roja, Cuenca del Manzanares, con estos talleres. Recordamos que ayer tuvo lugar el primero, exactamente en Manzanares, el Real. Este 16 de mayo tienen otro, que son pruebas rápidas de detección. No, el 27. Ah, sí, el 16 de mayo de las pruebas. Sí, perdón. Sí, el segundo taller en la zona norte de Madrid sobre alimentación saludable para personas con diabetes va a ser en Soto del Real el 27 de mayo en el Centro Cultural a las 10 de la mañana. Por cierto, ¿hay que apuntarse previamente o cómo funciona? No, no hace falta. Es entrada libre y le invito a todas las personas, tengan diabetes o no, a que se pasen por allí. Es un taller muy divertido. Hacemos, bueno, muchos juegos, muchas actividades. Es muy práctico y que le vale a cualquier persona que quiera mejorar su alimentación. Bueno, y además de estos dos talleres sobre alimentación para personas con diabetes, también tenemos este 17 de mayo un taller de hipertensión en Guadaliz de la Sierra, en el lugar del mayor, a las 11 y media de la mañana. Con lo cual, ténganlo en cuenta también los oyentes. Aroa Silvestre, nutricionista y voluntaria de Cruz Roja, responsable de este taller. Muchas gracias por atendernos y por estos consejos. Nada, muchas gracias a ti y por darnos voz a Cruz Roja y a todos los voluntarios aquí en la Cuenca del Manzanares. Gracias. Hasta la vista. Adiós. 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 Adiós.